Me llamo Ricardo García, me he dado muchos tickets en menos de un año, como 12 tickets. Y mucho dinero, más de 30 mil dólares, he trabajado todo el año para ellos. Me persiguen hasta la puerta de mi casa, cada que salgo, cada que entro. Me siento frustrado y siento que ya no puedo, pero yo soy fuerte y puedo trabajar. Para que me meten en el carro, viene a gusto y yo ir a joderme todos los días, arrastrando ramas, lo que sea, trabajando. Tienen mucho dinero. Quiero que pare todo esto. Muchas gracias, un compañero por favor. Gracias. 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 Los policías están poniendo puro retenes cada mes y están criminalizando a la gente de la comunidad. Y eso no es justo, están intimidando a toda la gente de la comunidad. Todos están asustados a manejar a trabajar o a regresar a sus casas porque no saben cuándo va a haber un reten. Están asustados para regresar a sus casas y a lo mejor no van a ver su hijo esa noche o su hija o sus hijos van a decir dónde está mi papá, mi mamá. A lo mejor estos hijos están con sus abuelos o con sus tías y no saben dónde están sus papás. Y por eso estamos haciendo esto hoy, porque todos los retenes que están pasando aquí están destruyendo familias y eso no queremos. Queremos la comunidad que sea fuerte, que todos se uniden y todos seamos fuertes juntos porque ya es justo de todos los retenes que están destruyendo las familias de la comunidad. Y esto nos hace, quieren enojarnos, ya no, ya pasa esto, ya no queremos los retenes. Y por eso estamos aquí hoy, para que la policía nos escuche, que nosotros ya no queremos todo esto. Nosotros queremos que los retenes se paren hoy. Ahí cuando miramos el mail, ¿dónde estaba? Él se fue, él no quería escuchar nuestra palabra, porque él se fue. Aquí está la comunidad, aquí estamos listos. Nosotros escuchamos a él y nos escucha a nosotros, porque él tiene que estar aquí con nosotros. Por eso yo estoy aquí, porque nuestra comunidad está bien afectada por todos los retenes. Y ya no quiero que ninguna otra familia sea destruida por un reten, por no tener una forma de identificación que no sea válida por la policía. Eso no es válido. Nosotros tenemos que estar fuertes y saber de la comunidad, porque a la policía nomás les gusta timidez. A ellos no, pues, nomás les gusta, pues, aprovechar de nosotros, porque hay gente que no saben de sus derechos. Pero aquí estamos para decirles sus derechos, para decirles lo que pueden hacer, para decirles, no tienen que ir a la cárcel. Si pasan con un retenes, no tengan miedo, tienen sus ritos. No les pueden quitar su carro si tienen una forma de licencia. No les pueden quitar sus carros si tienen su matrícula. Eso sí es una licencia válida. Si los van en un retenes y tienen su matrícula, se la enseña la policía y nomás le dice, le voy a llamar a alguien que tiene licencia para que venga a recoger mi carro. Y es todo. No te pueden tomar el acceso. No lo hacen, no lo hacen. No lo hacen, pero lo tienen que hacer. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque ellos no aceptan eso. Que escuchen nuestras voces y que ellos sepan que sí es válido, sí está en la ley. Y que ellos sepan que nosotros, cuando pasemos y enseñemos esa matrícula, no nos van a detener. Vamos a decir, no, no nos puedes detener, porque tengo mi identificación y le voy a llamar a alguien que recoja mi carro. Y esto, si quieres dar el pique por su licencia, es un gran abrazo. Me has un gran abrazo. Allá se termina. Vamos, vamos. Vamos.